Y quedan solo tres. ¿Quién más quiere pasar? Yo tengo una historia aterradora que contar. ¡Era una oscura y tormentosa noche! Sí, pero, ¿qué haces? Tenemos que buscar un albergue. Me toca a mí contar una historia. Oye, oye. La tierna viejecita fue muy amable. Me hizo sentir una emoción interior. Aquí mi subordinado quisiera refrescarse. ¿Tú qué? Y yo quisiera unos waffles. Somos camaradas. Por favor. Claro que sí, amigo. El noble burro tranquilizó a su subordinado. ¡Ya me cansé de esto! Y sin darse cuenta, Gato decidió darse un merecido baño de lengua. Oye, ¿qué, qué, 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 qué? Bueno, ya que estoy aquí. Pero en eso, peligro a sus espaldas. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ton, ton! ¡Ton, ton! ¡Ton, ton, ton, ton! Y nadie volvió a ver a Gato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya acabé! ¡No! La historia no va así. Yo me di cuenta de que me acechaba el peligro y luego fui por mi espada. ¡No te preocupes, amigo! ¡He venido a salvarte! ¡Ah! Quiero venganza, dijo él. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, ¡catarrón! Fue horrible, fue horrible y realmente aterrador. ¿Qué? ¡No! ¡Retrocede! ¡Para tener peligro! Aunque encantador era veloz, con mi agilidad repelí el ataque, poniéndome a salvo. Que es justo lo que yo quería que hicieras. ¡Oh! ¡El príncipe rió como loco maníaco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Disculpa. Yo jamás permitiría que me pasara eso. Más bien, yo, yo desperté. Sí, eso es. Había sido un sueño. Dirás, pues, ¿sabes que estás en el techo? Esta me la pagarás. No, 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 no.